El presidente Andrés Manuel López Obrador a veces tiene unas ideas sorprendentemente liberales. Hace unos días dijo, por ejemplo, que entre las opciones que estaba considerando para lograr un mayor flujo de pasajeros en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el AIFA, estaba la posibilidad de abrir los cielos mexicanos. En otras palabras, permitiría a las aerolíneas extranjeras realizar trabajos de cabotaje, vuelos de cabotaje dentro de nuestro país. Las aerolíneas mexicanas, por supuesto, se oponen, pero de lo que no cabe ninguna duda es que esto realmente abarataría los precios de los pasajes de avión en nuestro país. Lea lo que escribo sobre este tema en la revista Vértigo.